En la próxima emisión de su revista Arte 7, nosotros les proponemos, además de las secciones habituales del programa, proyectarles dos películas, un filme de aventuras que se llama Hércules y también vamos a ver un musical, uno de los grandes musicales de los últimos años. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se precisa y se busca la fuente de infección. 24, la misma cantidad de sexo femenino que de masculino, 24 de cada uno, y el 58,3%, o sea, 28 personas, se detectaron con el virus SARS-CoV-2 sin ningún síntoma de la enfermedad. Y también, denotando la importancia del pesquisaje que cada día trabajamos por incrementarlo mucho más. Del total de casos diagnosticados, podemos decir que por provincias de La Habana son 26 en 11 municipios. En el municipio de San Miguel del Padrón, 5. En el municipio de Regla y Centro Habana, 4 en cada uno. En Marianao, 3. Y en Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro, 2 cada uno. En Guanabacoa, Plaza, Playa y Cotorro, 1 caso, cada uno para un total de 26 casos confirmados en el día de ayer en la provincia de La Habana. En la provincia de Matanzas, se diagnostican 8 casos, 3 de Cárdenas, de Matanzas y Yojo Bellanos, 2 cada uno, y 1 del municipio de Colón. En la provincia de Holguín, se diagnostican 5 casos, 3 de la ciudad de Holguín y 2 de Jibara. En Artemisa, se diagnostican 4 casos, de San Antonio de los Baños, de Guira de Melena, de Mariel y de Guanajay, 1 cada uno. En el caso de la provincia de Cienfuegos, se diagnostican 2 casos del municipio de Cienfuegos. En Camagüey, 1 caso del municipio de Camagüey. En Santiepíritu, 1 caso del municipio de Cabayguan. Y en Santiago de Cuba, 1 caso del municipio de Santiago. Por grupos de edad, menor de un año no hubo ninguno. De 1 a 19 años hubo 7. El número mayor estuvo entre los 20 y los 39 años, que son 15 personas, un 31,2%. Entre 40 y 59 años hubo 14. Y de 60 y más años, hubo 12 casos confirmados en el día de ayer. Reiteramos que, aunque estas son las cifras de casos confirmados, cuando hacemos el análisis del total de casos confirmados por cada una de las provincias, se mantiene en primer lugar con la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, el municipio especial Isla de la Juventud, que mantiene una tasa de 46,4 por 100.000 habitantes. Le sigue en segundo orden La Habana, con una tasa de 28,4 por 100.000 habitantes. La Habana, con una tasa de 5,4 por 100.000 habitantes. La Habana, con una tasa de 5,4 por 100.000 habitantes. Y todas las demás provincias se mantienen por debajo de la tasa de, por debajo de 6,4 por 100.000 habitantes como tal. Podemos decir que de los 1.437 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 790 presentan una evolución clínica estable. O sea, el 55% de los pacientes que hoy se encuentran ingresados en nuestras unidades de salud, nuestros hospitales, y que tienen, están confirmados con la enfermedad COVID-19, pues presentan una evolución clínica estable. Como dije inicialmente, lamentamos que es el fallecimiento de 58 casos en el acumulado en nuestro país. Lo cual da una letalidad del 4%. Los dos evacuados que siempre mencionamos y 575 altas que se han dado ya de los 1.437 diagnosticados. 50 en el día de ayer. Eso nos da un 40% de pacientes de altas en estos momentos. Esa es la situación en relación con nuestro país. Nosotros, aunque estamos insatisfechos con nuestra tasa de letalidad, porque realmente trabajamos para que ningún paciente, a pesar de que tengan a veces enfermedades asociadas, fallezca, podemos decir que en la región de las Américas, la letalidad promedio es de 5,56%. Y hay 12 países que tienen una letalidad por encima de este 5,56%. Esta es la situación en nuestro país. El mundo, sin escampar, como decimos en buen cubano, se mantienen los 183 países que desde el día de ayer, con la incorporación del Sahara Occidental, tienen pacientes de COVID-19, un total de 2.916.500 casos confirmados, 71.795 más que el día de ayer, en un solo día 4.608 fallecidos, para un total de 205.923 fallecidos, y una tasa de letalidad en el mundo de 7,06%. Ya en la región de las Américas, se reporta 1.182.433 casos, 47.747 más que el día anterior. Ya la región de las Américas representa el 40,5% de los casos del mundo, y lamentablemente un total de 65.752 fallecidos, 2.103 más que el día anterior, para una letalidad de 5,56% como tal. Esa es la situación de Cuba, del mundo, que brindamos hoy a nuestra población. Las preguntas que pueda tener por ahí. Por supuesto, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía el sistema informativo de la televisión cubana. Dice, ¿cuáles son los municipios que no reportan hasta la fecha transmisión de COVID-19 en el país? Bueno, mira, es más fácil decir lo que reportan, ¿no? O sea, nosotros hasta el momento se han notificado los 1.389 casos que están confirmados en nuestro país. Se localizan en 104 municipios del territorio nacional. Y sería larga leer aquí solamente decir que el municipio de Santa Clara, el municipio de Santa Clara con 117 casos, Habana del Este con 68, 10 de octubre con 62, Centro Habana con 61, Plaza con 57, Cerro con 52. Los municipios son de los de mayor número, pudiéramos decir, Matanza con 47, Playa con 41, San Miguel con 40, el municipio especial Isla de la Juventud con 39, y Santiago de Cuba 33, al igual que Cárdenas y 31 en Bollero. Pudiéramos decir que son los municipios que tienen el mayor número de casos, el número absoluto, por encima de 30 casos como tal. Hay otros tantos. Ahora, municipios cabeceras que tienen presencia del COVID-19, pues está Santa Clara, está Matanza, está el municipio especial Isla de la Juventud, está el municipio de Santiago de Cuba, el de Camagüey, el de Holguín, el de Ciego de Ávila, el de Cienfuegos y el de Pinar del Río como tal. Esa es la situación. En los restantes municipios no se ha detectado la presencia del COVID-19, independientemente de que en todos se realizan, o sea, las acciones de pesquizaje y a quién se le hace el PCR, a quién se le hace el T-Rápido, en qué momento, eso es uniforme en todo nuestro país. Sin embargo, son municipios los cuales hasta el momento, reitero, no se ha detectado la presencia del COVID-19. Siguiente pregunta, doctor, también del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dice, en Cuba se mantiene alta la tasa de letalidad. ¿Puede modificar el nuevo coronavirus la esperanza de vida de los cubanos en alguna medida? Bueno, indiscutiblemente ya nos referimos a la tasa de letalidad, hicimos las comparaciones y pudiera afectar la esperanza de vida. Lo que pasa es que son precisamente las otras enfermedades, las no transmisibles, que constituyen las 10 primeras causas de muerte, como yo siempre, como ya he explicado en otras ocasiones, las que más influyen en la esperanza de vida al nacer. Lo que pasa es que estos casos incrementan la mortalidad y por lo tanto tienen repercusión, pero no son precisamente los casos del COVID los que pueden en un momento determinado afectar la esperanza de vida al nacer en nuestro país. Son más las otras enfermedades. La agencia francesa de prensa pregunta lo siguiente, ¿cuál ha sido la importancia de aislar a los contactos de los contagiados? ¿Ha sido esto clave en que no haya habido una propagación mayor de la enfermedad? ¿Puede explicarnos cómo está funcionando este sistema? Sí, eso es lógico, ¿no? O sea, si yo detecto un confirmado y como yo he explicado aquí varias veces, trato de buscar hasta la última persona que pudo haber tenido contacto con él en los últimos 14 días y que por lo tanto pudiera haberse contagiado y haber infectado. Si yo logro todas esas personas, lo cual el aporte que hacen los casos confirmados es muy importante. Todas esas personas yo las aíslo, todas esas personas yo las estudio, determino si tiene o no la población, pues eso indiscutiblemente tiene que tener una repercusión en bajar la incidencia, en disminuir la transmisión. ¿Por qué? Porque ya yo estoy buscando casos en un grupo que es un grupo de riesgo, que son los contactos de estas personas. Entonces, en nuestro país, te reitero, se buscan, digo en nuestro país porque a veces nosotros vemos en las televisoras y a veces vemos en algunas informaciones que nos llegan de diferentes latitudes que no en todos los países hacen lo mismo. Hay veces que lo manejan de otra forma diferente. Nosotros no. Nosotros, diagnosticando el caso, se buscan todos los contactos, se buscan mediante las acciones de control de foco, se ingresan una parte de ellos en hospitales y otros en centros de aislamiento como tal y se le hacen los estudios para descartar la enfermedad. Y de todas formas, hay veces que el estudio es negativo y sin embargo se mantiene una vigilancia por si acaso apareciera algún síntoma. Además hay que decir que en estos grupos de contacto hay un elemento que es muy importante y que es lo sospechoso que encontramos cuando se buscan los contactos. Que ya estamos hablando de una persona que ha tenido relaciones con un confirmado y que además de eso tiene síntomas de la enfermedad. Ah, no haya ese de una mayor trascendencia, ese sí va ingresado en hospitales y se le hacen todas las medidas de control, incluyendo el tratamiento como si la tuviera, lo que está previsto para esa primera etapa. Radio Guamá pregunta, en los últimos días se ha estado hablando de una posible vacuna ante la COVID-19 para el mes de septiembre, donde posicionan a los Estados Unidos de América, China y Reino Unido como los países más avanzados en lograrla. Debe ser cierta esta afirmación, ¿cuál o cuáles son las características que debe tener un candidato vacunal para poder entrar en este estudio? ¿Hasta qué punto ha avanzado Cuba en la creación de esta vacuna? Bueno, mira, se han hecho varios reportajes, hay uno muy bueno, que incluso explica todos los pasos que se sigue con los candidatos vacunales, como se hacen primero pruebas en animales, después ensayos clínicos en grupos de humanos reducidos, después un poquito más extenso, y que eso cuando usted conoce, y Dios no conoce, porque nosotros aquí en Cuba tenemos la suerte de tener el Instituto Finlay, que es un centro que produce muchas vacunas, de hecho, el mayor porciento de las que aplicamos en Cuba son de producción nacional, pues conocemos cómo son los estudios que ellos realizan antes de que una vacuna sea certificada para aplicar a una población. Entonces, viendo la explicación que se dio ahí en ese programa, que lo condujo una periodista, una locutora nuestra, pues tú te das cuenta que eso todavía demora. Hay, los que están trabajando fuerte son China, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Rusia, y Cuba, como yo he explicado y se ha explicado en las mesas redondas con el colectivo científico, pues se trabaja, hay algunos candidatos vacunales, pero fuerte, fuerte estos países están trabajando en buscar una vacuna. Yo leí que, creo que Gran Bretaña decía que tal vez en septiembre, pero prácticamente todos los países coinciden que hasta el año que viene, año 2021, en una fecha que pudiera ser el primer semestre o finales del primer semestre, es que se podrá disponer de una vacuna. incluso se hace el símil, cuántos años lleva el VIH, el SIDA, en el mundo, que esa es una pandemia también, sin embargo, no se ha logrado una vacuna. Para no hablar de las arbovirosis que causan tanta morbilidad y mortalidad, como es el dengue, es el Zika, es el chikungunya, es la fiebre amarilla, la fiebre amarilla, de todas esas, la única que tiene una vacuna que además es muy eficiente, te la pones una vez y es para toda la vida, es la fiebre amarilla. Pero todos los demás, a pesar de los esfuerzos del mundo y del daño que ocasiona, sin embargo, todavía no tienen una vacuna. No quiero ser sombrío en mi explicación, yo también tengo cifrada la esperanza de que aparezca, no creo que este año, y mientras tanto, como se hace con otras enfermedades, lo mejor es prevenirlo, lo mejor es protegerse, porque digamos, ya estamos teniendo la cultura del nasobuco, ya aunque nos desagrade, estamos teniendo la cultura de no darnos las manos, de no besar a una compañera, pero son cosas que se van entronizando en la forma de actuar. Como en un momento determinado se introdujo el condón en nuestro país, porque realmente decir, yo que tengo ya algunos añitos, que el condón era algo habitual en nuestro país, no, eso no era habitual, fue precisamente el VIH, el SIDA y todo lo que representó el que incluso los jóvenes busquen el condón, lo utilicen como medio de protección. Entonces, reitero, después de todo lo dicho, la vacuna parece ser que para el año que viene y mientras tanto a protegernos, que es la, con todas las medidas. Creo que en eso la cultura, la población tiene cultura, hay algunas pantallas en algunos puntos, por lo menos de la ciudad de La Habana que continuamente están transmitiendo la forma de protección y eso lograremos controlarla o por lo menos reducir al mínimo la incidencia de esta enfermedad. Es lo que pudiera explicar en relación con las vacunas. La siguiente pregunta, doctor, nos la envía la agencia de noticias de China y dice lo siguiente, ¿no se ha reportado en Cuba ningún caso de reinfección? No ha habido tiempo, ¿no? O sea, nosotros, o sea, nosotros estamos teniendo nuestras primeras saltas a la cuestión de 15 días. Son casos que muchos están todavía en la etapa de vigilancia estricta con restricción de movimiento en su domicilio. Hay que esperar a que pasen los 15 días después de la alta clínica. Hay que hacerle, porque estaríamos hablando de una persona que ya se haya curado, se haya negativizado y en un tiempo determinado pues se hiciera positiva nuevamente al COVID-19. Eso nosotros todavía no lo hemos detectado, pero también reitero, no ha habido suficiente tiempo en Cuba y creo que en muchos países como para poder tener eso documentado como tal de que existe la reinfección de una persona al virus arcofófono. Agencia Sinjua también pregunta ¿por qué Cuba habla de pico epidemiológico mientras otros países hablan de mesetas? ¿Puede explicar la diferencia? Sí, el pico es pico y la meseta es la meseta. O sea, el pico es una cifra elevada de casos en un momento determinado que creo que aquí hablamos incluso pusimos los gráficos con las tres con las tres curvas, ¿no? La curva de mejor pronóstico, la de mediano y la peor. Eso es lo que le llaman los picos realmente. Ahora, usted va llevando una gráfica digamos del número de casos confirmados por día o por semana o por meses y entonces usted puede tener pico determinado pero puede tener periodos en los cuales se produce lo que se llama una meseta que es que se mantiene durante varios días cogiendo los días una cifra similar al que en ese momento se está produciendo. Esa es la diferencia, ¿no? El pico, la meseta, el control depende mucho de las medidas de control que se cumplan que se cumplan con disciplina pero eso es a lo que se refiere tanto el pico como la meseta en un momento determinado que es válido para el COVID y para todas las enfermedades que existen. Tenemos una última pregunta del periódico Juventud Rebelde. Si por alguna eventualidad un laboratorio tuviera algún impedimento para analizar las muestras obtenidas para el estudio de la COVID-19 y fuera necesario trasladarlas a otro laboratorio, ¿qué tiempo de duración tienen estas muestras tomadas o hay que repetirles? No, estas muestras se pueden conservar durante varios días, no es lo más recomendable pero no pierde sus características para poder hacer el diagnóstico, pero se pueden conservar durante varios días en condiciones de refrigeración, incluso eso que se plantea ahí lo hemos tenido que utilizar en un momento determinado y trasladar muestras de un territorio a otro, de un laboratorio a otro. Acuérdense que nosotros tenemos en Cuba siete laboratorios que hacen el diagnóstico del COVID y de ellos está Santiago de Cuba, está Villa Clara, aquí en La Habana hay varios y hemos tenido que hacer algunos movimientos pero adecuadamente conservadas, conservadas además en su traslado en lo que se denomina triple empaque por un problema de bioseguridad pero con la conservación de la temperatura apropiada para su traslado no pierde sus características para poder hacer el diagnóstico y de hecho se ha realizado como tal. Doctora, si terminamos la ronda de preguntas, ¿usted tiene alguna última precisión? Vamos a agradecerle a todo el equipo que nos acompaña que permite esta audiencia y a la población que nos sigue todas las mañanas. Gracias a ustedes y a todos. El agradecimiento también para usted doctor, para los corresponsales que nos envían sus preguntas y para todos los que nos siguen nos vemos en la siguiente conferencia. Han sido los detalles de la conferencia de prensa con el doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Siempre hacemos un breve resumen de los principales temas abordados por el especialista quien ha manifestado que en la jornada de ayer se reportaron 48 casos nuevos para un total de 1857. Estos 48 casos todos son cubanos, 33 de casos confirmados y en 15 de ellos no se precisa la fuente de infección. Entre las provincias más representativas se destacan la Habana con 26 casos y Matanzas con 8 al tiempo que Holguín reportó 5 casos Artemisa 4 Cienfuegos 2 Camagüey 1 Santiespíritus 1 y Santiago de Cuba 1. El doctor se refería también a la muerte la lamentable muerte de 2 personas para un total de 58 fallecidos ya en nuestro país 50 personas han sido dadas de alta para un total de 575 y en este momento hay 7 personas que se reportan como críticos casos críticos y 5 como graves. A partir de las preguntas que se le realizaban al doctor Francisco Durán se manifestaba la existencia de casos confirmados en 104 municipios del país la mayoría de estos casos bueno vamos a decir que la prevalencia en el caso de los municipios que más reportan casos Santa Clara Habana del Este y Centro Habana a partir de ahí un total de 104 municipios reportan casos o sea que si Cuba tiene 168 municipios estamos hablando que solo 64 municipios del país no reportan casos en este minuto de la COVID-19. El doctor Durán también se refirió a la ruta crítica de los casos confirmados habló también sobre los candidatos vacunales y los trabajos que realizan científicos de todo el mundo para encontrar una vacuna él manifestó que no cree que en este año se encuentre la vacuna lista y por eso una vez más el especialista ha dicho o se ha referido a la importancia de protegernos se refirió además a los cambios conductuales a partir de esta pandemia incluso se refirió al hecho de cómo pueden transformarse los hábitos de cada una de las personas no solo en Cuba sino también en el mundo y puso el ejemplo del caso del preservativo quizás el preservativo no se usaba con esa frecuencia en años anteriores y ya se ha hecho habitual a partir de la cultura que ha adquirido la población en este sentido manifestaba el doctor Durán que todavía no se han reportado casos de reinfección pero tampoco ha existido suficiente tiempo para documentarlo en Cuba y también en el mundo hablaba de la diferencia entre los picos y las mesetas yo pienso que eso puede ser susceptible de tratamiento incluso más adelante en este mismo espacio y se refería también a que las muestras se pueden conservar durante varios días porque es posible hacerlo aunque no es lo más recomendable pero bueno las muestras no pierden estas condiciones que permiten diagnosticar si está la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 o no al tiempo de la pandemia